Proyecto ya tiene fecha de inicio. La asociación de bancos ASBAN informó que el proyecto del dinero electrónico, denominado Modelo Perú, que permitirá realizar transferencias y pagos a través de teléfonos celulares, empezará a operar de manera comercial a mediados del año 2015. Se anunció además que la empresa Ericsson fue seleccionada a través de un concurso internacional en el que participaron 22 compañías para proveer la solución tecnológica que permitirá la puesta en marcha de la plataforma de dinero electrónico. ASBAN detalló que en los próximos cinco años el proyecto del dinero electrónico buscará llegar a 5 millones de peruanos y lograr que un poco más de 2 millones de ellos usen activamente el servicio de dinero electrónico. La inversión en el proyecto es de aproximadamente 10 millones de dólares y las comisiones que se cobrarán por el uso del servicio serán bastante bajas. Se desató un lío por la MACA. La asociación de exportadores ADEX denunció que una empresa del gobierno chino estaría cultivando y comercializando MACA en la zona de Yunnan, ubicado en el país asiático, lugar donde llegarían los tubérculos que salen de contrabando principalmente desde la provincia de Junín, una de las zonas donde se cultiva la MACA. El gremio exportador rechazó las declaraciones de los ministros de agricultura, quien dijo que los contrabandistas chinos eran empresarios y de comercio exterior, quien asegura que China reforzará el control. Además, frente al pedido de la intervención del estado, los productores de la provincia de Junín indicaron que eligieron vender MACA a los chinos porque el precio que ofrecieron es mayor al que pagaban los compradores nacionales. Señalaron que si el estado interviene en la venta de MACA, los precios bajarán y ellos serán los perjudicados porque el kilo de MACA volverá a costar entre 10 y 14 nuevos soles. Hace falta más cines. Un reciente estudio reveló que hay un total de 77 salas de cine a nivel nacional, entre las que se encuentran las de cadenas como CinePlanet, Cinemark, Multicines, VK, Cinépolis, Cinerama, Multicines, CineStar, Multicines Movitime y Multicines Plaza. La investigación también arrojó que por cada 390 mil habitantes existe una sala de cine y que una de las regiones con mayor demanda insatisfecha es Junín, que supera el millón de habitantes y solo cuenta con una sala de cine. El estudio da cuenta que estas cifras evidencian nuevas posibilidades de negocio que este sector debería comenzar a analizar. Del total de salas con las que cuenta el país, 65 están ubicadas en la costa, 9 en la sierra y 3 en la selva, lo que significa que la costa tiene 7 veces más salas de cine que la sierra y 22 veces más que la selva. Huancabelica y Pasco, en la región centro, aún no tienen presencia de alguna de las 8 cadenas de cine más conocidas del Perú. Se necesita una mayor cultura financiera. Dos de cada 10 peruanos posee una cuenta bancaria, de acuerdo a un reciente estudio del Banco Mundial, elaborado en base a la información de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS. La penetración del sistema bancario es una de las más bajas si se compara con los resultados de países como Venezuela y Chile, en donde 4 de cada 10 usuarios están bancarizados. Esta no sería la única falencia de la que adolece el sistema bancario peruano. De acuerdo a una encuesta de un organismo internacional, solo el 40% de los entrevistados sabía cómo calcular tasas de interés anual. Frente a esta realidad, el Banco Mundial recomendó elaborar un programa nacional de educación financiera, así como elaborar material educativo disponible en Quechua y Aymara, entre otras medidas. Niños podrían tener sus propias cuentas. Google está considerando permitir la creación de cuentas en Internet para niños menores de 13 años, que entregan a los pares el control sobre la forma en que se usa el servicio. Según varias informaciones de medios, Google ha estado trabajando en una versión para niños de YouTube, su sitio de videos y está considerando otras cuentas para pequeños, como su sistema de correo Gmail. A la fecha, las conocidas firmas de Internet como Google y Facebook no ofrecen sus servicios a niños menores de 13 años. La iniciativa de Google está, en parte, motivada por el hecho de que algunos padres están ya intentando crear cuenta para sus hijos y la compañía quiere facilitar el proceso y cumplir la ley.